En el tronco de un árbol, una niña, grabó su nombre hinchida de placer. Yo soy el árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor. Música 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 En el tronco de un árbol, una niña, grabó su nombre hinchida de placer. Y el árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. Música Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Música 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 Música